La tormenta tropical Odil se encontrará al sur de la costa de Colima y se desplaza hacia el oeste a 4 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas mantienen potencial de lluvias en los estados del Pacífico Central. La onda tropical número 29 se ubicará sobre oriente y sur del territorio nacional y puede dar origen a una zona de inestabilidad en el occidente del Golfo de México. Además, una zona de inestabilidad llegará a Tamaulipas provocando lluvias fuertes en la región. Otra zona de inestabilidad generada por una línea de convergencia afectará a noroeste y occidente ocasionando potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas sobre las regiones. Los estados del norte del país serán dominados por el sistema frontal número 2 el cual generará potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en entidades de la región. Se prevén en las próximas 12 horas lluvias torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Puebla muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas y habrá precipitaciones fuertes también en Baja California Sur, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, Morelos, La Scala, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo y Distrito Federal por lo que se recomienda a todos los habitantes tomar precauciones y no guardar el paraguas. Para En Serio Noticias informó Roberto Becerril.